Hola espartanos y espartanas, bienvenido al canal de DOOS. Buenas, hoy os traigo una RBG hecha con la hermandad, con pvp army, por cierto os podéis meter si queréis y así para hacer pvp conmigo y con la RBG con la hermandad y todo eso. Y básicamente eso, son varias RBG hechas con el monje healer y no nos ha ido excesivamente mal, en una hemos ido medianamente regular, un poco descoordinados, cosa que a mi me raya muchas veces, la RBG me gusta hacerlas bastante bien y no hacerlo lo loco, pero bueno, unos días se tienen buenos y otros malos, pero bueno, la resolución final que al final hemos ganado. Ya sabéis, dadle like y nos vemos ahora en el vídeo. BADG. BADG. A ver, hace algo especial, he hecho un agua de boca, algo. BADG. A ver, hace pescarte algo. A ver, pega las rabias, david, pega las rabias. A ver, pega las rabias, ay el bicho, que pega el bicho y donde es el rabiar ese, de colores fuego. Y, que llego. Se lo olvida, eh. Se queda uno, eh. No se queda. Sí se queda. Tú… Entrale ya, ¿eh? Tres, tres, tres. Ayuda, ayuda, ayuda. Me vienen tres o cuatro aquí, ¿eh? ¡Uy! ¡Pues que vienen todos aquí! ¡Socorro! Nada, nada. No he podido cambiar aquí, ¿eh? Eh, pero uno que se… ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bicho! ¿Que me dejáis ir defendiendo la puta torreta esta o qué? Nada. Pues luego me la han cambiado otra vez. Hasta que era un DPS. Nada. A fuego. ¡Lava, lava! ¡Vamos, lava, lava! ¡A todos, tío! ¡Pero rápido! Para empezar, vamos. Vamos a la puntero dentro. ¡A druida! ¡Focus druida! O sea, eso no puede ser que me tenga que quedar entregado una vagoneta, ¿eh? Siempre se tiene que quedar mínimo uno, ¿eh? ¡Venga, punter, punter! ¿Cómo va, lava, cómo va lava? Es nuestra, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Cambiamos! Me voy a coger medio. Coge medio, zumbis, medio, medio. ¡P recibirios! Vale, pibia 584, ¿eh? ¡Al reti, al reti! ¡Al reti!, ¡Al reti! 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 ¡Rápido! ¡Pum, pum pum! ¡Pum! David, revíntalo! ¡Está solo! Mar por culo, pompa, buena, flujo atrás Pum muerto, pompa ha volado Vale, al palo, vale, volvemos Luida acaba de salir, lo tengo aquí, a la casca Yo estoy en cárcel Te ayudo, está clavado 5 segundos Hay que estar un poco más callado, tío, vamos a ver Hello Está el Ludo atrás Druida, al druida Cambio a esta y me voy al centro Bien Priest Dispersión, eh Pues al druida, al druida, al otro druida, va Pero decid la zona en la que está ahí, estaría interesante En medio, en medio, tío En medio que hay agua, ¿no? Sí Vale Sí Ya, Goku, Goku Vamos que limpiamos aquí Estoy en trampa, me la quito Aquí saliendo a fuego, eh, pero nacen en el medio y nos quitan fuego Aquí saliendo a fuego, apoyad fuego, están haciendo ya, vamos a fuego Si limpiamos uno o dos y ya, voy saliendo Yo me voy aquí, que se quede alguno, eh Vale, pues nada, mapa fuego, tres o cuatro, eh, nos veo en el mapa Vale, vale, ya está Vamos a quitar agua, eh Vamos a quitar agua Agua Nos quieren quitar fuego Bueno, pues bueno Joder, macho Aguanta, me doy lo tengo Eh, Hugo, tienes a manera de decir dónde estás, tío Más bien, fuego ¿Se la van a cambiar? Rrrrr No, nuestra, nuestra Vale, hay cuatro en fuego, eh Voy yo para allá. Te curo, Hugo. Yo estoy. Cambiarla, cambiarla, cambiarla. Cambiarla, cambiarla a azul. Bueno, bueno. Como vas arriba de Hugo. De momento bien. Todos dentro. Están todos aquí, eh. Vamos, que tengo boost. Tengo boost. A Luida. A Luida, a Luida. Tienen un Mago Arcano. Hacerle foco al Mago Arcano. Ayuda el Larga, ayuda el Larga, ayuda el Larga. Voy, 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 voy. Cambiado. Tengo dos. Uno lo acabo de reventar y el otro está a punto. Llego, llego. Estaba para arriba, tío. ¿No me habían dicho que te ibas para arriba? No, no pasa nada, chicos, que vamos bien. Uno está muerto. Me queda solo el hunter este, que está medio muerto también. ¿Cuántos quieres? Sapealo y sácalo a la uro del... Está en caparazón. Date bulla, Hugo. Que no queda. Cambiamos, eh. Está llegando, está llegando, coño. No puedo correr más, tío. Ya está, congelo, congelo. Le echo, le echo del área. No le peguen, coño. Da igual. Ya la cambiamos. Mátalo. No tiene caparazón ni nada. Da igual, porque los viejos son muertos. Fuera. Venga. No tiene caparazón ni nada. Hijo de puta. Me he ca... joder. Me he cerrado de que no me copian la misma jugada. Me meto carta y no me meto carta. Vaya tele. Hemos estado, se hemos ganado, eh. Uno adentro. A medio, a medio. Cámbiala. Eh... eh... Monkey. A medio, a medio. Cámbiala. Estoy en ello, pero tengo un mago, eh. Arcano dándome mucho por culo. Vale, estico activo, estico activo. El Arcano, este brazo. No, el Arcano. ¿Tú le ves al Arcano? ¿Te ves? No, no. Lo que veo es un paladín que me vas a meter tú. Joder, loco. Pues yo no me voy a ver a la gente. Aquí es Arcano. Este entra aquí. ¿Este, decía? Sí, ese. El que no sé por qué no ha venido. Me ha metido tú, la verdad. El otro. Mira un pago como recuna. 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 Mira del medio, Hugo. Muestra, nuestra. Caidan, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Habla. Nada, muerto. Habla, habla. Estamos en medio arriba, en medio arriba, tierra. No subáis que nos matan. Vale, te mete una cura, Caida. Lava, 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 lava. Está en blanco. Cambiarla. Azul. Esa es nuestra. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela. Quédate espada, Giler, tío. Vamos a limpiar el medio. Vamos a seguir limpiando el medio. Vale, tiro boost. Tiro boost. Tiro boost. Estoy con él, eh, Javi. Cortao. Está muerto. La caja. Corre, Espino. Al brujo. Al brujo. Al brujo. Al brujo. Brujo, brujo. Muerto. Gracias. Gracias. El otro pala. El otro pala. El otro pala, no tiene pompa. Clavo. Estoy con él. Ya está. Al otro pala, que no tiene pompa. Va. Lo clavo. Clavao. Al arcano. Se está inflando el arcano. Al arcano. Puta caja, horrible. Para la caja, va. Está silenciado. Muerto. Buena. Y ahora el pollo este de mierda. Es de K, Hugo. Buena rana esa. Muerto. Buena. Buena. Eh, no se han quitado lava. No se han quitado lava. Alguien que se haga para lava conmigo. Voy. Vamos a barrerlo. Ya hemos recuperado. Hemos recuperado. No, te regalo nada. Es la arena aquí, eh. Mira, un rezagado. Aquí hay un rezagado. Ay, qué lento. Ay, qué lento. No, no. Hay que ir a la otra larga. A la otra larga. Da igual. Si hemos ganado con una, hemos ganado ya. La cambio, la cambio, la cambio, la cambio. No, no la cambio, tío. Uff. Vamos a defenderla de arriba. Hay 3 o 4, eh. Ya está. 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 La verdad. No nos vamos a quejar. Hemos ganado. Y listo. ¿Vale? Sin que... Pocos más. Dale like. Compartid por las redes sociales. Y como siempre digo yo. Hasta luego, espartanos y espartanas. P. H. P. H. Y. P. P. M. P.